Aníbal Smith, Norte Misionero. Señor Gobernador, buenas tardes. En principio, felicitaciones a todo lo que organizaron el trabajo de Misiones. Y en segundo, ¿se va a poder trabajar con FOS y con Brasil permanentemente la difusión del destino turístico para trabajar en conjunto y también por ahí sumar a Ciudad del Este, porque es un destino casi compartido entre los tres? La verdad que con FOS hace tiempo venimos trabajando muy bien. También incluso los parques vienen trabajando muy bien. Así que esto es algo que hay que profundizarlo, siempre respetando que cada uno tiene una, por ahí, visión a una estrategia muy distinta. Yo por ahí digo, y esto no es para que, con ánimo, que se ofenda a nadie, pero el turismo para el Estado de Paraná, en el agregado económico, no es un dato muy importante. Por decirte, el sector automotriz es potentísimo en el Estado de Paraná. Entonces, por ahí nosotros tenemos que hacer una alianza muy, muy fuerte, no de Estado a Estado, sino con la gente de FOS de Iguazú, porque para FOS de Iguazú sí las cataratas son extremadamente importantes. Silvana Cataruzolo, Telefe. Sí, aquí, Gobernador. Bueno, en principio, felicitaciones a todos. Pero bueno, sabemos que más de mil millones de personas han votado alrededor del mundo. ¿Se puede tener alguna aproximación de cuántas podrían haber llegado a elegir este destino para que gane? Y nosotros estamos pensando, vos tenés que pensar que de las mil millones, muchas votaron por siete, que fue la parte más sana de la campaña. Esa fue la parte rica, donde el voto era un voto extremadamente sentido, también racional. Pero vos mirabas, me pasó a mí, cuando voté, yo voté más de una vez, creaba algunas cuentas de correo electrónico de rato, aparte que uno tiene varias, íbamos creando algunas, y vos mirabas y elegías, porque ibas recorriendo y decías cuáles son las que te gustan. A mí, en rigor, de verdad, me gustaba mucho la gruta del Líbano, que quedó afuera, pero también el que ganó, porque también creo que han buscado que gane algo de río subterráneo, que gane una montaña, no que sean todo montaña, o que sean todo mares, o que sean todas... El Mar Muerto quedó, no, no, quedó afuera. El Mar Muerto era uno que también venía extremadamente bien posicionado, muy, muy bien posicionado. Así que yo estimo que tenemos que haber estado holgadamente superando los 100 millones, holgadamente. Por último, saber si va a haber algún puesto, algún ranking, y conocer en qué puesto nos posicionamos. No, eso siempre fue aclarado por ellos, y por eso está en orden alfabético en inglés. Entonces, nosotros figuramos con la I como Iguazú Falls, por eso estamos en el lugar número 3. Pero no. Ahora, te insisto, viendo esa deducción que hacíamos del tráfico, y habiendo visto estos dos lugares que están, y que eran dos de los que tenían también mucho tráfico, que justamente es Indonesia y Vietnam, nosotros podemos inferir que estábamos terceros. Esa es la deducción que uno hace en base a los datos que fuimos viendo de la primera etapa, que fue la etapa puramente de Internet. Fernando Rumi, América Noticias. Felicitaciones. Hace unos años la Nación emitió una serie de monedas con destinos turísticos importantes. Hoy, las cataratas, ¿están para la contratapa del billete de 100 pesos? No, yo creo que hay que hacer uno de 500, ya que hay unos proyectos, y ahí ponerle a las cataratas el nuevo de 500, que sea verde no como el dólar, sino verde como la naturaleza misionera. Ariel Gauto, Radio Provincia de Misiones. Gobernador, buenas tardes, felicitaciones. Usted decía que a partir de este resultado, las cataratas van a estar en el centro de la escena, obviamente. La primera convocatoria masiva, el primer desafío que van a tener las cataratas, sería el Mundial de 2014, y usted también hablaba del tema de la calidad y amabilidad en la atención. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen que asumir los misioneros, y cómo se va a trabajar desde el nivel educativo, justamente para desde la primaria comenzar a trabajar en esto? Bueno, justamente el día lunes acá arranca un congreso, un encuentro donde se trabaja en calidad de la atención al turista, y vamos a poner en nuestra agenda, así como pusimos en este tiempo un enorme empeño, también tiempo y recursos en lo que fue la difusión del destino, vamos a hacer también lo mismo, poner empeño, tiempo y recursos en el tema de la capacitación. En la capacitación y en la formación, pero siempre con un criterio mucho más rápido, digamos, una formación y una salida laboral mucho más rápida, pero además esto tiene que ver con mucho de lo que es una conciencia y una cultura. Cuando uno va a lugares turísticos que han progresado, todo el mundo sabe de todo, y le preguntás a qué distancia queda un destino y te saben responder. Quizás no son amables, quizás no son amables, quizás que sea un europeo es mucho más frío que un misionero, pero por ahí cuesta entender de que los misioneros no están formados para vender misiones, incluso en el mismo puerto Iguazú, que es una ciudad eminentemente turística, por ahí vos preguntás qué destino puedo ver o a cuántos kilómetros queda tal cosa, o qué hay por zona de ruinas, y por ahí no existe esa formación. Y la verdad que creo que eso es un tema a resolver en toda la provincia de Misiones. El 2014 desde ya es una oportunidad. Yo creo, intuyo, que nosotros vamos a tener un desafío ahora sí en el corto tiempo, que puede tener una senda de crecimiento, y a eso hay que aprovecharlo muy bien. Y hay que aprovecharlo básicamente atendiendo bien a la gente, porque mucho más allá de la promoción, el boca a boca es una de las promociones más fuertes. Incluso en un dato que maneja el Ministerio de Turismo de la Argentina, últimamente también ha crecido notablemente la decisión de viajar y la elección del destino a través de la Internet. Por eso nosotros le dábamos mucha importancia a este certamen, porque de alguna manera el circo del combate era justamente la Internet. Magno Gómez, página 16. Gobernador, ¿cómo le va? Buenas tardes. Si me permite antes una pequeña consideración personal. Usted sabrá que yo soy nacido aquí en Iguazú, así que se imagina la alegría personal que siento, ¿no? Esto lo conozco desde muy chiquito, este paisaje. Así que realmente hoy me siento muy feliz, Gobernador, muy contento. Dos cositas. Una de las cosas últimas que recogimos en página 16 la semana pasada fue la consulta con la gente de Turismo de Puerto Iguazú. Y nos transmitían mucho entusiasmo, muchísimo, muchísimo contento y mucho entusiasmo. Pero nos preguntaban si hubiera sido posible continuar, tal vez no con el mismo impulso que se puso ahora, pero con, digamos, el mismo entusiasmo en campaña de promoción. Y una cosita muy pequeña que también lo consultamos, eran en inversiones. Tenemos conocimiento que han habido, hay carpetas y proyectos de pequeños inversionistas que esperan por subsidios. ¿Eso es posible, Gobernador? Siempre en el ámbito turístico, ¿no? Ah, el subsidio es bastante difícil. El subsidio por ahí, uno da a las cooperativas o alguna cosa, pero es bastante complejo imaginar en una actividad por qué yo te doy subsidio a vos y a 10 no. Entonces, en este caso es bastante complejo. En líneas de crédito con tasas subsidiadas, sí hemos entregado a varios de Puerto Iguazú en esta última tanda, como también en otros anteriores créditos directos del Estado provincial. Yo, en rigor de verdad, no les recomiendo a nadie, aunque el Estado siempre va a poner 10 puntos porcentuales de la tasa de interés, que alguien hoy se vaya y se hunde en deuda al 30%. Eso no le conviene a nadie. Yo creo que esto se va a normalizar en el corto tiempo. Y nosotros vamos a continuar con la promoción, pero no tenga duda alguna. Y vamos a continuarlo a partir de este éxito. Y también tenemos que ser muy inteligentes en generar la promoción a partir de los eventos. Hago un ejemplo. El Iguazú en concierto, hoy día es marca a nivel nacional e internacional. Todo el mundo te pregunta. Días pasados el embajador de Uruguay me encuentra en un lugar y me dice yo quiero traer una orquesta de uruguayos que venga a tocar. Y yo le digo, mirá, me parece que están de todos los países. Bueno, pero yo tengo una orquesta de mis amigos que quiero que venga. Entonces, todo el mundo ve a esa cita como una cita enorme. Y ahora tenemos que hacer de cada uno de estos eventos una enorme sinergia con el premio obtenido. Si ya no es lo mismo el Iguazú en concierto, por decir un ejemplo, de los dos años anteriores cuando éramos candidatos, de que ahora que tenemos el resultado logrado. Paola Padilla, Prensa, Voto Cataratas. Bueno, gobernador, felicitaciones primero. Y también a Marcelo Almada, el coordinador. Y desde Voto Cataratas siempre tuvimos fe en que ibas a llegar este día y que íbamos a alcanzar el objetivo. Sin dudas esto posiciona al destino como política de Estado en la provincia y también lo posiciona en el mundo. ¿Y cómo se preparan misiones en este contexto para recibir el incremento de los turistas? Entre todos nos tenemos que ir preparando. Lo mismo que decíamos recién. Trabajar fuerte en la capacitación, en la infraestructura, en la apertura de nuevos destinos con esta historia de este concurso que queremos armar de las maravillas turísticas misioneras, donde ahí tenemos que también definir cuáles son las pautas, cómo vamos a hacer para promocionar y competir. Debemos seguir sintiendo dónde ponemos bien los recursos. Yo creo que eso es fundamental. Cuando nosotros en este tiempo desarrollamos múltiples campañas de promoción, y qué sé yo, cuando por ahí vos decís Tinelli, la miércoles cuesta caro Tinelli, pero te provoca un impacto enorme en la sociedad, que a partir de que vos estás en Tinelli la gente dice, bueno, mirá, pero hay que medir, porque quizás es una sensación y no es tan así. Por eso hay que medir, hay que ver cada una de las inversiones que hicimos, cuáles fueron las que mejores resultados nos hicieron, pero les puedo asegurar que nosotros estamos en el turismo de Argentina marcando un camino. La Feria Internacional de Turismo. Yo recuerdo muy bien hace un par de tiempos, en algún lugar del mundo, en una feria, un grupo de ministros de turismo, no había ningún gobernador, yo era el único, me decían, ¿por qué ustedes juegan tan fuerte a la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires? Porque eso nos da, eso no tiene rédito. Y la verdad que yo le respondía, primero porque tenemos una cuestión de responsabilidad, somos el principal destino turístico del interior del país, internacional digo, y fortalecer la feria de tu país es una responsabilidad, porque si todos jugamos a menos, y uno promociona en el verano el Mar del Plata, otro le trae a un grupo musical, otro contrata en un canal de televisión, va a llegar un día que la Feria Internacional de Turismo no va a ser una feria buena. Y este año yo miraba con alegría cómo muchas provincias volvieron a darle importancia a la Feria de Turismo, volvieron a tener sus estampropios, distintas cosas que antes no ocurrían. El año pasado planteo el tema de las regiones, que creo que es un tema que hay que discutirlo con seriedad, y planteo el tema de las regiones diciendo que misiones, en términos regionales, no tienen mucho que ver con en Ríos o con Formosa, por nuestro paisaje, por nuestra flora, por nuestra fauna, la biodiversidad, las cataratas, los saltos, el relieve, lo que vos quieras. Es distinto que el concepto Patagonia, que sí que hay elementos que los unen, hay lagos, hay montañas, hay nieve, hay una gastronomía muy típica, en una zona muy extensa, hay un proceso de colonización y de población muy parecido en el tiempo, y veía, como nosotros siempre, respetuosos de la región litoral, este año estuvimos en la región litoral, y aparte hicimos el nuestro, y veía como todas las otras regiones estaban absolutamente desguasadas, no sé si notaron, se perdió la lógica en la Feria Internacional de Turismo de las regiones como un continente de cuatro o cinco provincias. Bueno, nosotros fuimos respetuosos de la región y también armamos lo nuestro. De esa manera vamos a seguir con aciertos y con errores, pero en esta tarea constante de promoción.